En este aspecto traigo de hecho aquí a los subdirectores, si me permiten, creo que esta respuesta nos la puede dar también nuestro compañero Jorge Osuna, que realmente ha estado trabajando continuamente en el Centro Histórico, donde él ha estado yendo con su personal a decirles qué días pasa la basura. Creo que recordarle a la ciudadanía también que son terciados los días que pasa la basura. Si más no recuerdo, Jorge, por el Mercado Gómez Palacio, en el Centro Histórico trabajamos de lunes a sábado, exclusivamente el domingo, es el único día que no pasa por el Centro Histórico. Y de esta manera seguimos trabajando también con los comerciantes para que nos ayuden a depositar su basura en el horario que pasa red ambiental. En Paseo Constitución todos los días, efectivamente.